¡Hola chicos! Bienvenidos. Hoy vamos a divertirnos bailando. ¿Quieren bailar conmigo? ¡Síganme! ¿Están listos? Manos en la cabeza. Manos en la cistura. Vamos a mover. Cabeza, hombros, rodillas y pies. Cabeza, hombros, rodillas y pies. Cabeza, hombros, rodillas y pies. Ojos, cerejas, cola y nariz. Cabeza, hombros, rodillas y pies. ¡Muy bien! Cabeza, hombros, rodillas y pies. Rodillas y pies. ¡Muy bien! Cabeza, hombros, rodillas y pies. Rodillas y pies. Cabeza, hombros, rodillas y pies. Cabeza, hombros, rodillas y pies. Rodillas y pies. Cabeza, hombros, rodillas y pies. Rodillas y pies. ¡Excelente! ¡Los veo luego!